Eulalio González, Piporro. ¿Quién fue la guapa esposa del famoso actor y cantante mexicano? Bienvenido a tu canal favorito, Chisme Retro. Sabemos que en la época de oro del cine mexicano, existieron diversas figuras que si bien no son tan recordadas como María Félix, Pedro Infante, Javier Solís o Jorge Negrete, sí lograron destacar en dicha época por sus actuaciones dentro del cine, tal como sucedió con Eulalio González, mejor conocido como Piporro, un personaje que divertía a chicos y grandes en películas de la denominada época de oro del cine mexicano. Y cómo no, si trataba de un tipo norteño, dicharachero, valiente bonachón, cantante y galán, lo tenía todo. El ídolo norteño participó en más de 74 películas en las que compartió créditos con grandes como Pedro Infante, Sara Montiel, Demetrio González, Miroslava, Resortes, entre otros. De hecho, hasta llegó a compartir la pantalla con Vicente Fernández. Eulalio González Ramírez, mejor conocido dentro del gremio artístico como el Piporro, quien nació en Los Herreras, Nuevo León, el 16 de diciembre de 1921 y murió en San Pedro Garza García, Nuevo León, el primero de septiembre del 2003. Piporro fue un actor, locutor, guionista, cantante y compositor mexicano, quien destacó por especializarse dentro del género de la música norteña y mariachi. El famoso, durante su juventud iba a estudiar medicina, sin embargo, decidió abandonar para dedicarse a la contaduría, en donde a pesar de haberse titulado, nunca ejerció. Fue en realidad el periodismo lo que llamaba la atención de él, por lo que logró entrar a trabajar en el periódico El Porvenir de Monterrey, como reportero y escenógrafo, cubriendo así una nota diariamente para la estación de radio XMR AM. Fue a finales de la década de los 40 cuando decidió hacer una audición para interpretar al personaje llamado El Piporro. En la serie radiofónica, ahí viene Martín Corona en la XEQ, protagonizada por Pedro Infante, logrando así un rotundo éxito y aceptación por parte del público mexicano. Posteriormente, el éxito del famoso dentro de la radio lo llevó a ser contratado para la cinta El Enamorado y años después debutaría al lado de Miroslava para estar en la cinta de La Muerte Enamorada. Poco a poco el famoso fue participando en diversas producciones cinematográficas, destacando por su sentido del humor y forma única de interpretar canciones emblemáticas de personajes. Además, las personas comenzaron a mostrarse mayormente interesadas sobre su vida privada, algo que el famoso actor pocas veces dejó entrever. Específicamente, las personas se preguntaban acerca de las relaciones afectivas que mantuvo, ya que el famoso incluso tuvo cinco hijos. Eulalio González, mejor conocido como Piporro, contrajo nupcias con Ernestina Vallí, el 20 de marzo de 1957, matrimonio en donde procrearían a cinco hijos. ¿Y tú, qué piensas al respecto? Como siempre, esperamos tus comentarios. Yo soy Andrea Erradio, narrando para Chisme Retro. Hasta la próxima.